Los casos confirmados de dengue suman 5,057, mientras que los casos probables ya son 21,419, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Por cada caso que fue confirmado, hay cuatro probables más registrados por la Autoridad de Salud en el estado. Jalisco representa un mayor riesgo de contraer dengue a nivel nacional, porque es el primero en casos respecto al número de habitantes. Seis de cada diez casos confirmados en México están concentrados en Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Jalisco tiene 9,511 casos estimados hasta la semana 47 del último reporte de la Secretaría de Salud. La entidad tiene una tendencia ascendente en estos casos estimados, al igual que Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Las muertes a causa del dengue en Jalisco suman 9 hasta el momento, mientras que hay otros 35 decesos en estudio. Señal informativa, Elizabeth Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!